El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor, aleluya, aleluya. Y así llegamos al Evangelio que corresponde al domingo 18 de agosto. El Evangelio es de San Juan, San Juan 6, versículos 51 al 59. Y con esta canción que nos regala Juanjo cada martes, vayamos preparando nuestro corazón para escuchar al Señor que nos habla. Callemos hermanos y vuelva el silencio, que ya hemos perdido el don de escuchar. Y en este tumulto, en nuestras palabras, somos incapaces de escuchar a Dios. Callemos hermanos y que hable el Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre de la misma manera que él me come y vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te agradezco, Señor, tu palabra. Palabra, te agradezco, tu verbo de amor, meditar en silencio, tus cosas, aprender lo que es el amor. Esta parte del discurso de pan de vida, de comer y de beber a Jesús, y el pan reemplazado por la carne. Por lo tanto, ya no se refiere a su palabra, que es recibida con fe, solamente con fe podemos entender ese misterio de la palabra. Si no algo más verdadero, comer a Jesús, quizás nos impresiona la palabra comer a Jesús, pero eso es lo que él quiso hacer, quiso quedarse de esta manera para alimentarnos. Recuerden que él nos ama primero, el amor primero, por lo tanto, quiere salvarnos, de alguna manera quiere salvarnos. Eso es lo que sucede en la Santa Eucaristía, donde Jesús se ofrece como comida para nuestra alma, para nuestra salvación. A través de este gesto sencillo de comer a Jesús, nosotros nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, para tener una vida santa, porque estamos llamados a la santidad. Es como muy difícil poder decir, estamos llamados a ser santos, porque el mundo nos ofrece cosas distintas, cosas muy pasajeras y vanas, que lo único que hacen es alejarnos de la vida espiritual. Y nos van llevando por ese camino ancho que nos lleva a la perdición. Jesús nos ofrece un alimento para que nosotros podamos seguir siendo sus hijos, porque nos quiere salvar. Lo hace solo por amor, para que nosotros también vivamos en el amor. A través de este gesto sencillo, pero grande a la vez, es en la Santa Eucaristía, cuando se consagra ese pedazo de pan y ese poco de vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la entrega generosa de Jesús para llevarnos con él, para ayudarnos a alimentar nuestro interior. La comida espiritual es esa. Y nosotros tenemos que descubrirla. No solo cuando pasamos a una misa a comulgar. Tenemos que saber a quién vamos a recibir, no de quién lo vamos a recibir. Eso no interesa de quién lo recibimos. Nos tiene que interesar a quién vamos a recibir. Cómo estoy preparada mi interior para recibir a ese tan grande que se quiso quedar en algo tan pequeño. Para fortalecer mi interior, para guardarme de todo mal y poder vivir en armonía con él, en lo espiritual. Nos llena el alma de gozo. Y es él el que nos lleva a su encuentro. No es que nosotros querramos ir porque somos nosotros. Él nos lleva, porque al tener docilidad en el corazón, permitimos que él nos lleve a su encuentro. Y nos alimentamos de ese cuerpo y de esa sangre para seguir siendo discípulos misioneros de él. Pero esto que se supone que lo comemos tiene que ser con fe. Porque si no tenemos fe, de nada nos sirve acercarnos a la comunión. Porque no sabemos a quién recibimos. La fe nos permite a nosotros descubrir y discernir a quién recibimos. Y tiene que ser con un corazón dispuesto. Que tenga una convicción realmente de saber a quién recibimos. Y no recibimos solo a Jesús en un pedazo de pan. Lo recibimos con todo su ser. Con sus pensamientos. Con su obrar. Con su manera de ser. Con su ardor de poder llevarlo a los demás. Recibimos su divinidad en esa común unión que él ofrece para nuestras vidas. La sangre que es la Eucaristía, que se consagra por separada, nos recuerda cuánto le costó a Jesús nuestra redención. Que llegó hasta el derramamiento de su sangre para salvar nuestras vidas. Hermanos, vayamos al encuentro de Jesús con un corazón disponible. Y sepamos que lo que recibimos en ese pequeño pedazo de pan, está Jesús todo entero ahí. Así sea la comunión entera, sea partida, o sea en una migaja. Que eso también tenemos que aprender a recibirlo. Cuando ponemos la mano para recibirlo, tenemos que discernir si no queda alguna partícula en nuestra mano. que lo hacemos así o la hacemos en la ropa y estamos tirando esa partícula al piso o en la ropa. Y está Jesús todo entero también en esa partícula. Lo más seguro es recibirlo en la boca. Se estableció esto en la mano cuando la pandemia. Pero si no, es recibirlo en la boca. Para evitar este descuido de que una partícula esté por el suelo y sea pisoteada. Vayamos formándonos, vayamos descubriendo de qué manera lo podemos hacer mejor para que nuestra vida esté en conexión con Él. Porque Él nos ama. Él nos amó primero y nos sigue amando. Por eso se queda en esto tan simple y tan pequeño. Coman y beban. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre para la vida del mundo. Pidámosle a María, nuestra madre, que nos ayude a nosotros a discernir de qué manera podemos ir al encuentro de Jesús para poderlo homenajear con nuestra vida y darlo a conocer al mundo para que el mundo también crea que hay alguien que no se ve, que no se toca, pero que su espíritu es el que nos alimenta, nos fortalece y nos conduce. Vayamos a ese encuentro cada domingo y fortalezcamos nuestra alma en nuestra vida para vivir en armonía con Él. Que así sea. Un corazón para servirte Dame un abrazo